Ponen en evidencia a Consejo del Carnaval la mala actuación de la directora de eventos especiales municipal, lo que ha provocado la mala imagen del Carnaval 2017. Integrantes del Consejo del Carnaval se manifestaron públicamente este día ante diversos medios de comunicación, señalando a Libertad Rodríguez Estrada como una persona poco apta para este puesto, o al menos para la organización del Carnaval, faltándole tacto y criterio para sacar adelante esta gran fiesta. ...de Veracruz, de Campeche, de Mérida, de donde sea, pero no, y que acepte la ayuda del Consejo, que escuche, que no nos dé por obligación una junta de 10 minutos y esté viendo su reloj y nos diga, saben que ya tengo otra junta, por favor, apúrense, o que nos dé el avión, o sea, eso es lo que al Consejo nos ha molestado, que esta persona pone cara de fastidio, se voltea por otro lado, por aquí le entra, por acá le sale, no sé por qué, yo creo, estamos seguros que la presidenta, Perlita, no sabe esto, porque no creo que lo hubiera permitido con conocimiento de causa. ¿Pues para la persona a cargo? Libertad. ¿Es la persona que...? Es la encargada para los eventos de Carnaval o especiales. ¿Es la persona que está organizando, más que nada, eh? No, no, mira, municipio y estado son el mismo partido. ¿No somos parte de esta persona? ¿Cree usted que detrás de esto hay un sentimiento partidista y por...? No, 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 no creemos. Ni siquiera es de acá ella. Ella es de Guadalajara, me parece, ¿no? Es que... Decidia, o que no le da la importancia que el cozumeleño le da a su Carnaval. Para ella no piensa que realmente sea tan importante para los cozumeleños, para ella es otra fiesta más, y ya siga la que sigue, y luego sigue el Cedral, y luego sigue no sé qué, o sea, le da X, le da X. ¿Para la presidenta para que le pueda...? La tuvimos un día, creo. Sí, el primer día. Un día, no la volvimos a ver. Digo, está ocupada, lo que sea, todo lo delegó ahí. Se lo delegó ahí. ¿Usted cree que con este llamado, de manera pública, reacción de la alcaldesa de esta licitación? Ya terminó el carnaval. Pero ojalá que el año que entra, con tiempo, podamos reunirnos y le dediquen el tiempo necesario, no digo diez minutos, una hora, tres horas, el necesario a cada uno de los temas. Para que haya o no recursos, se puede hacer un bonito carnaval. Se puede hacer un vestido divino con papel machete, se puede hacer un vestido venido con lentejuela o sin lentejuela. Pero se puede hacer, no que lo dejen de último momento y, como dicen, como con las coronas, ¿no? Que la saquen de la caja de cornflakes. O sea, no. A lo mejor nos tardamos mucho en levantar la voz. A lo mejor sí. De verdad, yo creo que probablemente sí. Yo creo que quisimos darles el beneficio de la duda. Y pues estamos viendo todas estas situaciones desagradables que se han generado. Y la verdad, a mí como carnavalera me puede mucho. Sí, yo, a título personal, siento que nos tardamos mucho en levantar la voz. Finalmente lo hicimos, lo cual me da mucho gusto. Y yo solo pido a todos los carnavaleros de Cozumel que no se desanimen, porque sí, definitivamente este carnaval lo hacemos nosotros. Y yo, personalmente, voy a seguir haciendo lo que me toca para disfrutarlo y para hacer un espectáculo lindo y digno para esta isla que se lo merece. Porque el carnaval es una cosa que es la celebración de la alegría caribeña de esta isla. Y eso no se puede perder. Opinamos sobre la pérdida de un lugar a nivel nacional para estar ubicados dentro de los mejores carnavales. Pero yo estoy segura que con el esfuerzo de todos los carnavaleros cozumelheños, eso no es una pérdida irreparable, al contrario. Yo creo que eso va a motivar más a los cozumelheños a levantar su carnaval, a hacer un extraordinario carnaval el próximo año. Por lo menos, lo que a mí respecta, el carnaval no me lo quita nadie. Asimismo dijeron que como consejo no son de tomar medidas drásticas ante la cerrazón de las autoridades en turno, ya que será la misma ciudadanía, los mismos carnavaleros, que los juzgarán por sus hechos en el caso de las fiestas del carnaval. Lo dijimos hace un rato, realmente el ayuntamiento es pasajero, el carnaval es permanente. Y el consejo es permanente. Entonces, no podemos caer en ese jueguito de desánimo, para nada. Simplemente que se juzgue por los actos de las autoridades. Así es, siempre se ha comentado y muchas veces los carnavales lo recuerdan. ¿Te acuerdas cuando estuvo de presidente Fulano de tal, que estuvo buenísimo, salió Fulano? Así se va a recordar. Es la memoria. Yo creo que no ha habido carnaval, bueno o malo, sin que haya polémica. La polémica ha sido parte del carnaval de todos los años. Cuando no es porque un candidato dice que le hicieron chafa, siempre ha habido alguna razón, pero la polémica ha sido como la pimienta, la sal y la pimienta de todos los carnavales. Este año fue el consejo. Con imágenes de Eduardo Acap, informó Ricardo Méndez.